Hola a todos, en este vídeo os voy a enseñar cómo hacer una pulsera 4 y single de gomitas con dos tenedores. Para esta manualidad voy a utilizar los siguientes materiales. 52 gomas amarillas, 79 gomas rojas, un ganchito de los que vienen en las bolsas de las gomitas, si no tenéis este podéis utilizar uno de ganchillo normal, un clip en forma de S y por supuesto nuestro telar de dos tenedores. ¡Empezamos! Lo primero que voy a hacer es coger una goma roja y la voy a poner en las 4 puntas de un tenedor, doy vuelta en forma de 8 y la pongo también en las 4 puntas del otro tenedor que nos quede de esta manera. A continuación voy a coger una gomita roja y la voy a poner en la punta derecha de un tenedor y en la punta del otro lado del otro tenedor. Y voy a poner otra gomita roja en la punta izquierda de un tenedor y en la punta del otro lado del otro tenedor. Ahora, una goma amarilla en la punta del medio de la derecha de un tenedor y en la punta del otro lado del otro tenedor. Y otra goma amarilla en la punta del medio de la izquierda de un tenedor y en la punta del otro lado del otro tenedor. Que nos queden de esta manera, paralelas. cojo el gancho y voy a sacar la goma roja que está en las cuatro puntas por encima de las otras hacia el medio doy vuelta y en este tenedor hago igual saco la goma que está en las cuatro puntas por encima de las otras hacia el medio que nos quede ahí sujetando ahora voy a coger otra goma roja y la voy a poner en las cuatro puntas de un tenedor doy vuelta en forma de ocho y la pongo en las cuatro puntas del otro tenedor igual que antes que nos quede así y vuelvo a poner una goma roja en la punta de la derecha de un tenedor y la punta del otro lado del otro tenedor otra goma roja en la punta de la izquierda de un tenedor y la punta del otro lado del otro tenedor una goma amarilla en la punta del medio de la derecha de un tenedor y en la punta del otro lado del otro tenedor y otra goma amarilla en la punta del medio de la izquierda de un tenedor y en la punta del otro lado del otro tenedor que nos quede de esta manera cojo el gancho y saco la goma que está en las cuatro puntas rojas por encima de las otras hacia el medio doy vuelta y aquí hago lo mismo saco la goma que está en las cuatro puntas hacia el medio que nos queda y sujetando y ahora saco las gomas que están debajo de todas las puntas por encima de las que están encima doy vuelta y aquí hago lo mismo saco las de debajo hacia el medio de todas las puntas y vuelvo a hacer lo mismo cojo una goma roja la pongo en las cuatro puntas de un tenedor doy vuelta en forma de ocho y la pongo en las cuatro puntas del otro tenedor así y vuelvo a coger otra goma roja en la punta derecha de un tenedor y la punta del otro lado otra goma roja en la punta de la izquierda y la punta del otro lado otra goma en una de las puntas del medio en el otro lado y otra goma maría también en la punta del medio de la izquierda y la punta del otro lado que nos queden así paralelas voy a sacar otra vez la goma que está en las cuatro puntas roja de los dos tenedores nos queda sujetando y vuelvo a sacar las gomas de debajo por encima de las otras hacia el medio doy vuelta y en este tenedor lo mismo saco todas las gomas de debajo por encima de las otras y hacia el medio otra goma roja la pongo en las cuatro puntas del tenedor doy vuelta en forma de ocho y la pongo en las cuatro puntas del otro tenedor y otra vez el mismo proceso ya veis que voy a hacer todo el rato lo mismo poner las gomas rojas a los lados y dos amarillas en cada una de las puntas del medio que nos queden paralelas vuelvo a sacar otra vez la roja que está en las cuatro puntas por encima de un tenedor y del otro tenedor y saco las gomas de debajo y todo el rato es el mismo proceso esto lo voy a repetir todas las veces que haga falta hasta que consiga el largo que quiero para nuestra pulsera según la voy haciendo la voy sacando por este lado ves como va quedando y como es todo el rato igual pues voy a hacer este proceso todo el rato pues voy a parar el vídeo y cuando termine de hacer toda la pulsera pues ya os sigo explicando lo que vamos a hacer ya tengo casi toda la pulsera ya el largo terminado para que luego no me digáis que no lo repito lo suficiente voy a repetir los pasos alguna vez más pero que sepáis que es siempre siempre lo mismo lo que he hecho coger una goma roja ponerla en las cuatro puntas de un tenedor dar vuelta en forma de ocho ponerla en las cuatro puntas del otro tenedor y luego coger una goma roja a la derecha una goma roja a la izquierda en las dos puntas de los dos tenedores y una goma amarilla en una de las puntas del medio y otra goma amarilla en otra de las puntas del medio que nos queden así todas paralelas agarradas en los dos tenedores y luego sacar la goma de las cuatro puntas de un tenedor y del otro tenedor y sacar las gomas de debajo hacia el medio de los dos tenedores y volver a repetir lo mismo las veces que haga falta una goma roja en las cuatro puntas de un tenedor dar vuelta en forma de ocho en las cuatro puntas del otro tenedor una goma roja la punta de la derecha de un tenedor y la punta del otro lado otra goma roja en la punta de la izquierda de un tenedor y en la punta del otro lado una goma amarilla en la punta del medio de la derecha y en la punta del otro lado y otra goma amarilla en la punta del medio de la izquierda y en la punta del otro lado paralelas vuelvo a hacer lo mismo saco la goma que está en las cuatro puntas en los dos tenedores y ahora saco las de debajo de todas las puntas otra vez y todo el rato es igual no hace falta que estéis viendo el vídeo para hacer esto podéis pausarlo y cuando termines de hacer todo el largo de la pulsera pues lo volvéis a poner el vídeo y veis como la termino bien, yo creo que así ya está bastante larga para mi muñeca podéis hacerla todo lo larga que necesitéis y ahora voy a cerrarla vamos a coger la goma amarilla del medio de la derecha y la vamos a poner en la punta de la derecha de un tenedor y la siguiente amarilla que está en la punta de la izquierda del medio la ponemos encima en la punta de la derecha y luego sacamos la roja de aquí de la punta de la izquierda y la ponemos en la punta de la derecha doy vuelta y aquí saco la amarilla del medio de la izquierda y la pongo en la punta de la izquierda la amarilla siguiente también a la punta de la izquierda y luego la última, la roja que está a la derecha del todo encima, en la punta de la izquierda que nos quede así en el mismo lado todas las gomas ahora cojo una goma roja y la pongo en la punta donde están todas las gomas encima de un tenedor y en el otro tenedor también encima de donde están todas las gomas y saco las de debajo todas las gomas de debajo por encima de la que he puesto ahora en un tenedor vamos al otro tenedor y sacamos también todas las gomas de debajo por encima de la goma que hemos puesto ahora ahora cojo el gancho y saco la goma de esta punta y la saco también de la otra punta así agarrada y cojo ahora el clip en forma de S y engancho las dos gomas con el clip así los dos lados de la goma ya puedo sacar el gancho y ahora cojo por el otro lado y lo cojo por aquí por la vuelta esta de goma que hay aquí los dos lados de la doble vuelta y lo que tengo que hacer es estirarla un poquito y ponerla enganchada en el otro lado del clip en forma de S si tenéis un clip en forma de C es lo mismo la enganchas igual no da igual que tengáis un clip en forma de S o que tengáis otra cosa para engancharla es lo mismo y así nos quedaría nuestra pulsera la voy a poner en la muñeca para que veáis como queda puesta y así nos quedaría espero que os haya gustado un saludo y hasta la próxima hola ¿te gustó el vídeo? pues tienes muchos vídeos como este en mi canal manualidades de Olga suscríbete es gratis y podrás estar enterado de los últimos vídeos que suba compártelo con tus amigos en las redes sociales déjame tus comentarios y vuelve a visitar mi canal cuando quieras hasta el próximo vídeo